METODO DIABOS Hola, me llamo Sebastián y los ejercicios que van a ir a continuación son parte importante en la movilidad articular. Vamos a trabajar la flexibilidad ajustándonos al movimiento articular. Compañenos. Tu principal objetivo es movilizar las distintas articulaciones del cuerpo y con ello aumentar el riego sanguíneo en toda la musculatura para estar predispuesto al ejercicio que vamos a realizar. Tu concepto es la capacidad de movimiento de una articulación en un sentido más amplio, máximo rango de movimiento. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuáles son sus efectos? Mejoran la capacidad mecánica del músculo, mayor resistencia a las lesiones deportivas, disminución del estrés y de la tensión neuromuscular. ¿Cuáles son sus efectos? ¡Suscríbete al canal! Deja en los comentarios si tienes alguna duda o inquietud. Si quieres que hable de otro tema, calentamiento, estiramiento, hazmelo saber en los comentarios. Yo estaré leyendo.